Te dije que te extraño, te dije que te quiero, y que me gusta mucho el color de tu pelo. Te dije que tu vida y mi vida se juntan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero, lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se gustan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba. Te dije que te extraño, te dije que te quiero, lo que en verdad es blanco, sin ti parece negro. Te dije que tu alma y mi vida se gustan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba. Te dije que tu alma y mi vida se gustan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba. Te dije que tu alma y mi vida se gustan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba. Te dije que tu alma y mi vida se gustan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba. Te dije que tu alma y mi vida se gustan, que siempre seré tuyo de la cara a la tumba.